...aquí presidentes y presidentas de parlamentos autonómicos, letrados, secretarias generales y además se va a sumar nuestra comisión contra la violencia de género y contra la desigualdad. ¿Por qué? Pues porque vamos a reflexionar, vamos a profundizar, vamos a debatir y vamos a ver cuáles son todavía hoy en nuestro país las distintas brechas de género que afectan a hombres y a mujeres. Y sobre eso estoy convencida, sobre esas conclusiones que podremos después llevar a cabo unas conclusiones que se conviertan en iniciativas. Los parlamentos son un lugar importante, importantísimo para decidir sobre la vida de hombres y mujeres de una región, de nuestro país, porque todas las iniciativas, ya sean de apoyo, ya sean de control, afectan directamente a las vidas de los ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer estos días? Debatir, debatir sobre la importancia que tiene en la economía española, en el Producto Interior Bruto, el trabajo, por ejemplo, de las mujeres, de las amas de casa, sobre el valor económico que tiene el cuidado de las personas, sobre cómo incluye o cómo afecta a las cuidadoras, porque son la mayoría mujeres, el cuidado de personas enfermas o mayores o dependientes, afecta a su salud y afecta a su economía. Y sobre todo eso, sobre la brecha salarial, que es la que más conocida quizás, la que más se habla en la calle, pues sobre todo eso, lo vamos a analizar, vamos a reflexionar, vamos a debatir con mujeres expertas, con especialistas, las mejores especialistas en estos temas. Para que no sea una cuestión partidista, para que no sea una cuestión de unos dicen, otros dicen y otros dejan de decir. No, no, estos son los datos. Vamos a hacer análisis para que las propuestas, las conclusiones, las iniciativas que se hagan derivadas de esos datos sean serias, sean argumentadas, sean profundas y nos permitan traducirlo en normas que afecten a la vida de los hombres y mujeres de esta región.